Hola, mi nombre es Mauricio Plata, soy el Jefe de Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe Bogotá. Hoy queremos invitarlos a que se unan a esta campaña institucional de salud masculina que hemos denominado el Modo Nostacho. Es la campaña que realizamos en el mes de noviembre del año 2022 en torno a la salud masculina y a las enfermedades del hombre en general, incluyendo el cáncer de la próstata por enfermedades benignas que podemos padecer los hombres. Es muy importante que toda la comunidad esté consciente de la alta frecuencia de estas enfermedades y de la importancia de consultar al urologo para hacer un diagnóstico precoz y ojalá poder prevenir estas enfermedades. Los invitamos a todos a ser parte de esta gran campaña de la Fundación Santa Fe Bogotá. El médico recomendó realizar una biopsia de la próstata. Esa biopsia se realizó en el año 2013 encontrando un adenocarcinoma GLISON 3x3. En marzo del 2022 damos el paso de decidir por el procedimiento, el cual se realiza aquí en la Fundación Santa Fe. Hoy por hoy podemos decir que la recuperación, como lo mencioné antes, está bastante avanzada. Mi vida es normal hoy, por hoy. He sido golfista por muchos años y pues si bien tuve que dejar de jugar por unos meses, hoy por hoy juego normalmente y hago mis actividades personales, físicas, deportivas normalmente. Juega el mejor partido de tu vida o no te dejes meter un gol del cáncer. Hola, mi nombre es César Díaz. Hago parte del equipo de Clínicas Urológicas y vengo a recordarte la importancia del tamizaje de cáncer de próstata. Recuerda que empiezas a los 40 años cuando tienes antecedentes familiares o a los 50 si no los tienes. Juega el mejor partido de tu vida. No te dejes meter un gol del cáncer. Hola, mi nombre es Luz. Hago parte del equipo de Clínicas Urológicas. Los invitamos a conmemorar el Mes de la Salud Masculina. Recuerden que las enfermedades benignas también hacen parte de este proceso. Visite a su urológico cuantas veces sea necesario. Juega el mejor partido de tu vida. No te dejes meter un gol del cáncer. Hola, mi nombre es Ana María y hago parte del Departamento de Clínicas Urológicas en Rehabilitación de Piso Pélvico. Contamos con un equipo interdisciplinario dispuesto a ayudarlos en el pre y posoperatorio del cáncer de próstata. Por lo general, después del posoperatorio, los pacientes quedan con algo de incontinencia y nosotros tenemos las herramientas para poderlos ayudar dentro del proceso. Juega el mejor partido de tu vida. No te dejes meter un gol del cáncer. Juega el mejor partido de tu vida. No te dejes meter un gol del cáncer. Juega el mejor partido de tu vida. No te dejes meter un gol del cáncer. Juega el mejor partido de tu vida. No te dejes meter un gol del cáncer. Juega el mejor partido de tu vida. No te dejes meter un gol del cáncer. Juega el mejor partido de tu vida. No te dejes meter un gol del cáncer. Juega el mejor partido de tu vida. No te dejes meter un gol del cáncer. Juega el mejor partido de tu vida. No te dejes meter un gol del cáncer. Juega el mejor partido de tu vida. No te dejes meter un gol del cáncer. 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 No te dejes meter